La seguidilla de sismos que se presentó en Pérez Celedón pueden propiciar daños en las estructuras. Es por eso que los expertos recomiendan una revisión de casas o negocios. Algunos aspectos pueden ser indicativo de afectaciones más serias. Hay algunas cosas básicas que siempre nos gusta decir. Si en alguna de las paredes de su casa usted ve una grieta que tenga un centímetro o más, eso ya muy probablemente es una grieta estructural y puede ser un indicador de que hay algún problema estructural. Si en las esquinas de dos paredes se mueven muy fácilmente una con respecto a la otra, ahí puede haber un problema estructural también. Las puertas o ventanas pueden enviar mensajes de problemas estructurales a los que hay que ponerles atención. Si usted ha venido teniendo problemas de que puertas de un momento a otro no cierran o ventanas, usted no las puede abrir, probablemente puede haber habido un asentamiento que generalmente indica algún problema de tipo estructural. Entonces, cosas como esas son llamadas de atención que si usted las observa en su casa, es mejor que busque la asesoría de un profesional, que vaya, que revise su casa, que le diga si hay que hacer alguna intervención o si por alguna otra razón se había dado alguno de esos problemas. Para los expertos, la cantidad de sismos que se presentaron en Pérez Celedón sirven para que las personas estén atentas y tomen precauciones. Cuando hay un enjambre sísmico como el que recientemente ha habido en esta zona, pues la gente se sensibiliza y se preocupa y eso es importante porque es una manera de que todos hagamos una revisión de nuestras casas y dependiendo de algunas cosas que podamos observar, busquemos siempre la asesoría de un profesional que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer las reparaciones correspondientes o por lo menos que nos pueda evaluar la casa y saber si tiene o no problemas. La semana pasada se reportaron más de 250 sismos en cuestión de tres días con epicentros en Páramo, aquí en Pérez Celedón.